Tres personas resultaron heridas por una explosión en el barrio Nuevo Horizonte cerca del mercado Evo Morales en la ciudad de Sucre. Se presume que la detonación fue provocada por una chispa en un ambiente donde se elaboraban juegos pirotécnicos. Se ha producido una explosión aquí en la zona, en el barrio Nuevo Horizonte, a una cuadra aproximadamente del mercado Evo Morales. Se ha producido una explosión de fuegos pirotécnicos en un ambiente del cual hemos tenido tres personas heridas. De acuerdo al primer reporte, hay una persona que está de riesgo alto y los mismos han sido evacuados aquí al Hospital Santa Bárbara. De acuerdo a las primeras indagaciones que ha hecho el personal de bomberos, esta explosión se habría producido por una chispa en el ambiente donde estaban elaborando estos fuegos artificiales. El personal policial ha hecho la contención, la evacuación de las personas heridas y en este momento se están desarrollando las investigaciones en el lugar de los hechos. Las tres personas fueron llevadas al Hospital Santa Bárbara. Dos de ellas presentan quemaduras de consideración. Justamente recibimos el llamado de que hubo una explosión. Dos pacientes con el precedente de haber sufrido en domicilio en el barrio Bolivia, en la zona Rumi Rumi, una explosión de pirotecnia aparentemente. Ellos dos trabajan con pirotecnia y estuviesen haciendo algún tipo de trabajo de este tipo y obviamente hubo la explosión. Entonces tenemos dos pacientes, uno masculino de 29 años de edad con 65% de quemadura tipo A y AB. Un gran quemado con compromiso de la vía aérea, motivo por el cual tuvimos que hacer una vía aérea definitiva, va a decir que tuvimos que poner un tubo para que pueda estabilizarse. Y el otro paciente es de 27 años, ambos son hermanos, con un 70% de quemadura tipo AB, igual gran quemado con compromiso de la vía aérea, va a decir que había quemaduras dentro de la vía aérea, por el motivo por el cual, como les decíamos, han sido ambos incubados. Entonces, ya en este momento ya están estabilizados, vamos a proceder a hacer los estudios correspondientes. También se reportaron daños materiales en el ambiente donde se registró la explosión, así como en las viviendas adyacentes, las ondas expansivas destrozaron vidrios de los domicilios de la zona.